Un total de un millón y medio de personas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua necesitan asistencia alimentaria urgente debido a una reducción significativa de las cosechas por la combinación de lluvias torrenciales y sequías, alertó este día el Programa Mundial de Alimentos. Informaron que por quinto año consecutivo los patrones climatológicos erráticos han diezmado las cosechas de los cultivos de maíz y frijol en el corredor seco de América Central, lo que ha afectado a la seguridad alimentaria de los agricultores, expresó el portavoz del Programa Mundial de Alimentos, PMA, Herbe Berjosel. La zona del corredor seco de Centroamérica es especialmente vulnerable a fenómenos climatológicos como el Niño, que ocurre como consecuencia del calentamiento anormal del Océano Pacífico y que prolonga la temporada seca y disminuye a niveles mínimos las lluvias. Los más de dos millones de agricultores de la zona son especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria y si los cultivos fallan no tienen acceso a alimentos ni a reserva de comida hasta que llegue el próximo ciclo de cultivo, advirtió el Programa Mundial de Alimentos. Cuando los agricultores de estas zonas pierden sus cosechas, tratan de encontrar trabajo en plantaciones locales o emigran a otras ciudades de estos países centroamericanos. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.